Hola amigos, bienvenidos a Aromas de Cuyo, otra emisión más acá por Canal 5.3 Sol. Empezamos en este nuevo ciclo del programa con invitados. Espero que les guste, hoy vamos a hacer un salmón con una crema de langostinos. Los esperamos para que sigan compartiendo con nosotros Aromas de Cuyo. Aromas de Cuyo Bueno, bienvenidos a este bloque. Hoy vamos a hacer salmón. Acá tengo una posta de salmón, como ustedes ven. La posta de salmón viene así. Este es un filé de salmón rosado. El salmón rosado tiene la característica de que los salmónidos son peces que se crían en el río y después van al mar. Y cuando vuelven a desovar, vuelven hacia el río y desovan ahí para tener familia. Pero su mayor parte de su vida transcurre en el mar. Entonces tienen un sabor muy característico a ellos al absorber agua dulce y agua salada. Es una carne bastante sabrosa y tiene la característica de que tiene un poquito de grasa, pero tiene mucho omega 3, que es muy bueno para la salud. Acá, cuando ustedes compren un filé de salmón, lo que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir pescado es que la carne sea fresca, que sea firme, que sea bastante firme y que no esté babosa. De esa manera, ustedes se van a dar cuenta de que el pescado está fresco. Nosotros, en San Juan, es complicado encontrar pescado fresco. El salmón viene congelado desde el Pacífico. Así que tienen que tener en cuenta que la carne esté firme para que se den cuenta de que no esté recongelada. Acá, ustedes van a ver, para ponerlo a punto al salmón, se van a dar cuenta que en la parte donde estaba la cabeza, que están las agallas, tiene como un cartílago que es bastante duro, que eso se lo vamos a retirar. Vamos a cortar por acá y esa parte se la vamos a retirar, que es de la parte donde está la aleta también, que es una parte que es bastante dura y que se puede guardar para hacer un caldo de pescado o fumé. Bien. Otra parte que le vamos a acercar porque resulta bastante amarga cuando la comemos, bastante desagradable, es la parte de la panza del pescado, que es donde han estado apoyadas las vísceras. Que es esta parte que está acá, que se van a dar cuenta que es esa porque tiene un color diferente. Entonces ahí nosotros vamos a pasar el cuchillo así y se lo vamos a retirar. Bien. Ahí lo vamos retirando bien. Y lo sacamos, ¿sí? Hoy nos va a visitar un músico bastante talentoso, que yo tengo la suerte de que sea mi amigo, ¿sí? Que es parte de una de las bandas que en este momento es más famosa en San Juan y ha formado parte de bandas legendarias de San Juan. Así que para mí es un gusto cocinar este salmón para él. Le llamé para preguntarle qué quería comer y me dijo pescado. Entonces, bueno, si es pescado va a comer salmón y ya que va a comer, vamos a hacer un salmón, lo vamos a hacer bien. El salmón, ustedes van a ver que tiene espina, ¿sí? Ustedes le van a pasar el dedo así y se van a dar cuenta que en esta parte se le van a sentir como una espinita. ¿Sí? Eso lo vamos a ir sacando, ¿bien? Con una pinza de pilar, ¿bien? O con una pinza para pescados. O bien, ustedes van a tomar el cuchillo por donde va la espina, ¿sí? Una manera más rápida de espinar es con el cuchillo. Lo van pasando por donde va la espina, ¿sí? Ustedes van a sentir ahí. Y luego, por el otro lado, hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a sacrificar solamente un poquito de salmón, pero vamos a estar seguros de que la espina no va a quedar. ¿Sí? Miren ahí cómo voy sacando todo solamente con la mano. Esto yo lo hago así. Para no estar con una pinzita ahí, que lo saco o que no lo saco. Bastante complicado. Entonces, de esta manera, yo libero la espina. No pierdo mucha carne en el salmón, como verán. Y se sale la espina perfectamente. Lo único que voy a perder con este método es un poco de presentación. Pero nada más. Pero ya van a ver que después a la hora de servir el plato con los langostinos y todo lo demás, ni siquiera se va a notar que yo le he hecho este tajo al salmón. Importante acá. Es que no queden las espinas. ¿Sí? Entonces ustedes van tocando ahí y se van a dar cuenta que salen absolutamente todas. Y la parte más interesante del salmón, como la de la carne, como la de todos, generalmente es la parte central. Entonces, de acá vamos a sacar unos buenos cortes para que luego cocinarlos, ¿bien? Y lo vamos a acompañar con algo bastante sanjuanino y que lleva muy bien con el salmón, que son unos tomates. Bien, acá entonces voy a cortar unos buenos trozos de salmón. ¿Sí? Y lo voy a tocar y van a ver que no tiene ninguna espina. Y prácticamente el corte después no se va a notar una vez que lo cocinemos. Acá tengo un sartén en el que voy a colocar aceite de oliva. Bastante aceite de oliva, que tenga buen sabor. Y vamos a colocar el salmón ahí. Y lo vamos a dejar que se vaya a sellar. ¿Sí? Vamos a subir un poquito el fuego. Vamos a dejar que se vaya sellando ahí bastante bien. Y ahora lo que voy a hacer es colocarle langostinos. Yo acá tengo langostinos pelados. Que les he dejado la cola por una cuestión de presentación. ¿Sí? Pero acá después van a ver que queda muy linda la parte de la cola. Siempre es muy importante que ustedes los limpian los langostinos. Que no los pongan enteros. A mí por ahí cuando voy a comer paella o algo así. Que me traen el langostino entero. Es bastante incómodo después de estar pelándolo. La idea de cocinar y de servir al otro es que uno trabaje todo lo que el otro no tiene que trabajar. Entonces nosotros tenemos que pelar bien el langostino para que la persona solamente disfrute. Y no esté pendiente de si lo tiene que sacar la cabeza o no. O cómo hacer a la hora de limpiar el langostino. Eso tenemos que saberlo nosotros, no al comenzar. Entonces le vamos a colocar este langostino. Y lo vamos a poner ahí en el sartén junto con el salmón. Bien. Lo vamos a dejar ahí que se vayan cocinando de a poquito. Y le vamos a poner... Sal. Pimienta. ¿Sí? Ralladura de limón. Ahí, bien fresquita. Y le vamos a poner, por qué no, jugo de limón. Vamos a dejar que todo esto se vaya cocinando despacito. Ya después, al final, le vamos a agregar la crema. Y mientras esto se cocina, ¿sí? Se va a terminar de cocinar. Nosotros vamos a ir a una pausa y en el segundo bloque vamos a hacer la guarnición que va a acompañar este salmón y lo vamos a terminar de emplatar. Bueno, ahora vamos a hacer la guarnición de nuestro salmón. Para la guarnición voy a utilizar tres tipos de tomates diferentes para lograr texturas diferentes y sabores distintos dentro de la misma guarnición. En la que tengo tomate platense común, ¿sí? Que está cortado en juliana. Lo que hice fue cortarlo en cascos y después lo corté en juliana. Tengo tomates secos que están hidratados y están conservados con aceite de oliva. Tengo tomates cherry que los he cortado por la mitad, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es agregarle una cebollita como para que tenga un poquito más de color y de sabor. Acá entonces vamos a agregarle la cebollita. Esto lo vamos a hacer por acá. Muy importante que la cebolla no se me cocine demasiado porque va a ser lo que le va a dar la parte crocante a la guarnición. Bien, y le va a dar sabor. Entonces la vamos a cortar también en juliana. Así. Yo uso cebolla morada porque tenía cebolla morada y me pareció interesante darle este color a la guarnición como para favorecer y levantar el color. Si vos tenés cebolla blanca o no tenés cebolla morada, no hay ningún problema. Le echás de la cebolla blanca o cebolla verde o la cebolla que tenga. Entonces lo agregamos acá. Va a ser solamente que pierda un poquito de textura, nada más ahí. Y acá le vamos a agregar sal, pimienta y pimentón. Eso, lo vamos a estar moviendo ahí bastante bien. Vamos a dejar que se cocine un poquito y vamos a desglasar con vino blanco. Le echamos un poquito de vino blanco ahí. Vamos a dejar que se vaya consumiendo. Y mientras esto se va consumiendo, vos le vas a agregar el tomate en juliana. Los tomates secos. Y los tomates cheques. Yo sé que por ahí vos ves esto y decís, es mucho tomate. ¿Para qué tanto tomate o para qué ponemos solamente tomate? Pero en realidad, si te das cuenta, son tres variedades absolutamente diferentes de tomate. El tomate platense no tiene para nada el mismo sabor que el tomate cherry. El tomate cherry es mucho más dulce. Tiene un dulzor bastante característico. Y el tomate platense es mucho más ácido. Y el tomate seco, al estar disecado, se concentra el azúcar adentro del tomate con el sol. Y logramos una textura absolutamente diferente y una combinación de sabores bastante interesante. Entonces acá, como nosotros no queremos que se haga una salsa, ni una crema de tomate, ni mucho menos. Lo que hacemos es colocarlo, bien. Y dejar que apenas pierda un poco de temperatura y ahí recién, para después, nosotros colocarlo como guarnición. Pero acá no queremos. Esto sería como una ensalada tibia de tomates, digamos. No es que lo vamos a saltear, ni que lo vamos a cocinar mucho, ni vamos a hacer un tucco, ni nada de eso. Simplemente es saltear un poco para que el tomate pierda un poquito de la textura que trae y que sea una combinación de sabores bastante interesante. Ya vas a ver después que con la ralladura de limón que le pusimos al salmón, con los angostiños y con la mezcla de tomates, toda esa mezcla de acidez ahí, de dulzor que le da el tomate seco, va a quedar muy, muy interesante. Es nada más que pierda eso un poquito, pero muy poquito, de la textura. Y después lo vamos a reservar ahí. Voy a traer el salmón que tengo en el horno. Bien, lo puse a la sartén en el horno. Entonces, ahora voy a traer el salmón que tengo en el horno y lo vamos a emplatar y después nos vamos a sentar con nuestro invitado a charlar sobre sus actividades. Bueno, acá tengo el salmón, entonces, lo vamos a desglasar con vino blanco. Un poquito nada más de vino blanco. Le agregamos un toquecito de crema de leche. Ahí, dejamos que se reduzca bien. Colocamos los tomates. Queda muy lindo el color ahí con la cebolla morada y todo. Venga, un color muy interesante. Tomamos un salmón. Ahí, con la mostina. Colocamos la salsa por encima. Sí, ahí queda el plato terminado. Y vamos a ir a la mesa con nuestro invitado. Esperemos que le guste la creación. Bueno, estamos acá con Jano Molina, Alejandro Molina, que la verdad que es un gran, aparte de ser un gran amigo, es un gran músico, muy talentoso de San Juan, que ha pasado por bandas históricas de San Juan y hoy forma parte de una de las bandas que está haciendo furor en el momento que es Quino Bananas. Pero, bueno, bienvenido, querido Jano. Bueno, muchas gracias, Mauricio Bonoscapo de Caribe. Bueno, la verdad que es una sorpresa y bueno, y que me invitaras mucho más, digamos, a usted, a tu mesa, bueno, a compartir esto que por favor, me lo quiero comer ya. Pero, bueno, muchas gracias. Bueno, Jano, contame cómo es tu presente artístico. Yo sé que te conozco hace muchos años, sé que empezaste desde muy chico con la música, sé también que no solo sos un gran guitarrista, sino que sos multi-instrumentista, que pasaste por vándalis, que pasaste por la percha desenchufada, que has tenido un montón de bandas así bastante lindas y que sos una persona que ha viajado bastante y que no se ha quedado quieta, digamos, en lo cultural y a quien le debo parte de mi cultura musical. Pero, aparte de eso, contame tu presente, tu hoy de la música. Después de tantas cosas, de tantos estilos musicales, estoy en un proyecto musical de la cumbia, digamos, más popular, pero bueno, que al fin es música y con un grupo de amigos y de buenos músicos que sacamos un proyecto que es interesante y que a la gente le interesa. Lo vemos que a la gente le interesa y bueno, muy contento por los resultados que hemos tenido estos años, la verdad que nunca pensamos que íbamos a tener tanto auge y bueno, y feliz porque salir con la música después de tantos años. Esto de los Kinos Bananas que hacen esto de la cumbia pop que está tan, ¿no? en la movida actual. Y aparte, tenés algún predico solista. Y mirá, siempre yo de lo musical desde que empecé, creo, con la música cuando tenía 13 años, bueno, en los años 84, 85, que era un niño, siempre empecé de ahí con mis proyectos. Siempre tenía una canción mía que hacía muy simple, ¿no? porque, pero siempre, desde pequeño siempre tuve un proyecto. Hasta ahora, que creo que el disco que estoy haciendo muy por debajo de todas las bandas, es un disco solista de paso de casi toda mi vida de músico, digamos, de mis composiciones desde cuando tenía 15 años hasta las 10. Bueno, como para que la gente un poco te conozca, yo, con Jano, que tuvimos un tiempo conviviendo en Córdoba, me hizo escuchar todo tipo de música, desde guitarras clásicas hasta pantera, pasando por heavy metal, thrash metal, escuchábamos a Huff en ese momento. La verdad que es una cultura musical increíble la de Jano y es un músico muy talentoso, así que me alegro mucho que tengas este presente tan exitoso con esta banda Quinos Bananas. Me alegra mucho que una banda sanjuanina tenga tanta presencia porque sé que han estado por Mar del Plata y por muchos lugares, por Córdoba, han andado con el grupo. Y bueno, espero que la gente, en realidad, la finalidad de estas entrevistas y todo lo demás es que la gente de San Juan se entere que en San Juan hay gente talentosa y que no esperemos que venga gente de afuera para ir a verlo. Si los chicos de Quinos Bananas tocan a algún lado vayan a verlos porque la verdad que son muy buenos. Ellos están tocando casi todos los fines de semana en lugares diferentes y aparte tocan en casamientos, en cumpleaños de 15, en divorcio, en todo. Así que chicas, en delorios, todo. Bueno, te invito a que pruebes el plato, Jano, que me des tu veredicto, espero que te guste. Bueno, por favor, estoy esperando hace rato que estaba mirando y bueno, por medio de Jano invito a todos aquellos artistas que se quieran poner en contacto por la página Aromas de Cuyo y acá tenés un espacio abierto para el arte, la cultura y el turismo a nivel provincial. Y vamos a brindar con un minito, salud. Muchísimas gracias por haber venido y espero, la verdad, que sigas cosechando éxito. Sé que ahora tenés una hermosa familia, así que le vamos a mandar un saludo grande a la mujer y a la hija de Jano. A Nati, a mi familia, a Luan y a Lucía. Muy bien, y yo le voy a mandar a Benicio y Catalina y a mi esposo Viviana porque no se van a enojar. Sí, y vamos a brindar por este presente tan exitoso que tienen los Kinos Bananas y si se quieren contratar a Kinos Bananas se meten en la página de Facebook de los King. Y ahí, de los King, oficial. Y ahí, los pueden contratar para cualquier tipo de fiesta que ustedes tengan. La verdad, que es un placer verlos, yo los he visto en vivo y son, la verdad, excelentes. Los chicos son muy profesionales, hacen unas versiones increíbles, tenemos muy buenos. Así que, bueno, Jano, espero que te haya gustado venir a mi programa y que estás invitado cuando quieras. Muchas gracias por venir. Yo sé que te vengo a comer en el final. Salud. Hasta aquí. Salud. Feel the music. Dance for me. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!